Continuar compañero, porque la elección sigue, ¡que viva la Universidad de San Carlos! Hace 100 años iniciaron también las carrozas, que este próximo viernes de Dolores tengamos carrozas y mensajes en el desfile. Si alguien se quiere pasar de tragos, quédese en su casa. El mensaje de la universidad no es, venga a ver cómo me soco, cómo me pongo a pija. Eso que lo vivan en la casa de los alcohólicos. La universidad lleva mensaje, lleva sátira, pero no carretones llenos de bolos. Eso compañeros, no es un mensaje de los huelgueros. Tenemos que llevar algo creativo. Y el mensaje que tenemos que llevar compañeros, y les insto a todas las personas que exijan, es un mensaje de unión. No puede ser que después de dos años sin salir del desfile, hagamos un cagadal compañeros, ¡qué vergüenza! Es momento que nos unamos como sancarlistas y nos apoyemos. Apoyemos tanto a la persona que está enfrente al encapuchado, que se está esforzando por hacer estas actividades, y apoyemos a todas las personas que quieren seguir dándole vida al movimiento huelguero. Y hablamos de dar vida al némesis de la vida, compañero. El siguiente candidato a Rey Feo 2022 es... ¡La muerte! ¡Arquitectura! 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 ¡Eh! ¡San Carlos! Vengo a denunciar, contigo a compartir y al gobierno a pisar. ¡Qué gusto estar hoy aquí en la Universidad de San Carlos! En este campo santo, meca de la sabiduría, tricentenaria, única, pública y autónoma. ¡Que viva la Universidad de San Carlos! Compañeros, qué hermoso es estar aquí con ustedes. Créanme, estar aquí parado, uno se siente excitado, emocionado. Puta, siendo la muerte se me crecieron cuatro huevos, tres vergas, cinco chiches. Estoy feliz de estar aquí. Eso me recuerda que yo siendo muy pequeño, una pequeña calaverita, mis padres me dieron educación. Me mandaron a la escuela de ánimas, enfrente de allá los brujos de Samayac. Puta, qué alegre esa mierda, miren, los vergueos al final de clases. Parecía escena de Harry Potter en su escena final. Puta, dándonos verga esa mierda. Digna escena de un Oscar. Así como Guatemala se va a ganar un Oscar, pero como estrella porno, por las cogidas que nos pega ese gobierno, hijo de la gran puta, y nosotros seguimos indiferentes, aguantando todas sus mierdas. Hueco, hueco, tenés el hoyo, hijo de la gran puta. Y si querés gritar, andá a gritar tu cosa. Yo sé que tu mujer no te deja, por eso venís a gritar aquí. ¡Vamos, muchachos! Miren, la verdad, qué bonito es estar aquí. Yo desde que estudié, que saqué mi mechillerato en ánimas, tuve que hacer mis prácticas allá con el brujo de Boca del Monte. Para el que quiera, aprendí también que le puedo hacer una limpia con huevos a todos los cerotes si quiere. Pero es bonito. Me pongo a pensar, ¿por qué es que estamos así? ¿Por qué es que tenemos esa mala educación? porque Javier Acevedo sigue matando la educación en Guatemala y no deja que prospere. Somos uno de los países económicamente más estables de Latinoamérica pero seguimos unidos porque nuestra educación está por los suelos. Si nosotros nos damos cuenta, yo que soy unánima y paso rondando todas las calles del país me doy cuenta que tenemos colegios en cada esquina de Guatemala y ¿qué pasa? Nuestro sistema de educación es fallido cuando venimos a la universidad nos cuesta un huevo ganar el examen de admisión y cuando entramos estamos felices de que van a ser los mejores 5 años de nuestra vida que se convierten en 10, terminamos en 20 Puta, ¿ya cuánto la universidad estaba vivo todavía? Tenemos que salir adelante muchachos, en serio. Aprovechemos esos gritos y ayúdenme sáquenle la madre al presidente si tienen tantos huevos de hacerlo A ver, a la cuenta de tres dígale su madre al presidente Uno, dos, tres ¡Esa es la actitud de un estudiante sacarlista! ¡Esa es la actitud del pueblo de Guatemala! Que tenemos que ir con huevos a la calle a denunciar, a sacar esos corruptos Puta, tenemos un desconsuelo en el FP que está humillando a Guatemala la está ultrajando y estamos los dejando Puta, ¿cómo puede ser que en nuestras calles yo que soy la muerte y tengo que llevarme a muchas ánimas tenga que ir a recoger el alma de una niña? Que una niña pobre que no pudo tener educación que muere de hambre y muere de sed porque no tenemos la educación sexual desde primero o primaria que ahora con una ley estúpida querían derrogar porque eso es el problema de Guatemala y no nos estamos dando cuenta y si estoy aquí lo hago para divertirme como dijo el residente más fuerte porque no los escucho con el micrófono miren compañeros estamos tan jodidos que conseguir trabajo en Guatemala a mí me costó cuando yo salí de mi bachillerato que hice mis prácticas con el Brujo de Boca del Monte aprendí a hacerla limpia con huevos más tarde se las hago a todos vine y vine a la Universidad de San Carlos porque mi prima la Chabelita me invitó y un aplauso para la Chabela que el año pasado negó a sus 100 años siendo el nahual de todos los huelgueros sancarlistas un aplauso y déjole con huevos porque este año estamos celebrando el centenario de nuestro himno de guerra y el siguiente año vamos a celebrar los 125 años de la tradicional huelga de dolores un patrimonio cultural que es el único en el mundo que nos permite denunciar todo lo que nos ocurre en nuestro país compañeros no me voy a despedir sin antes dejarles un mensaje un mensaje icónico que lo vi un día tristemente en la casa de un niño que le pidió a su mamá que le explicara cómo funcionaba el gobierno de nuestro país y el niño le dice mamá explícame qué es el gobierno y la mamá le dijo el gobierno soy yo y qué es la entidad pública la entidad pública es tu papá que es el que trae el dinero a la casa y qué es el pueblo el pueblo el pueblo es la muchacha que es la que nos sirve y quién es la juventud la juventud sos tú y el futuro el futuro es tu hermanito que está en la cuna jugando en la noche el niño se despierta asustado porque su hermanito se cae se da un gran talegazo y se cagó y sale corriendo el niño al cuarto de su mamá y la encuentra durmiendo va a buscar al papá y lo encuentra en el cuarto de la muchacha el niño sale desconcertado y dice puta mientras que el gobierno duerme la entidad privada se chima al pueblo la juventud está desconcertada y nuestro futuro está por los pisos hecho mierda feliz noche compañeros que disfruten el resto de la velada que viva la huelga de Dolores que viva la universidad de San Carlos y salgamos con muchos huevos el próximo viernes a denunciar en nuestro pacto de desfile bufo feliz noche en esta elección está pero emocionante el segundo está discutiendo en esta elección sobre la luz todo lo desfile cada vez proportion 있는 ¡Gracias!